La tercera expedición científica al pecio Nuestra Señora de las Mercedes ha finalizado con la recuperación de estas dos culebrinas del siglo XV de 4 metros de longitud y más de 2 toneladas de peso cada una. Son piezas al margen de la proeza de la colosión acuática para la historia del arte de la Fundición Española. Son piezas de gran, gran buceo europeo. Unas piezas excelentes sin paliativos. Y las dos enormes culebrinas de bronce por ser documentos históricos de primerísimo orden que nos aportarán conocimiento no ya solo de la historia de la artillería naval sino sobre la historia de dos de nuestros virreyes del Perú de 1586 y 1601. Los restos se encontraban a una profundidad récord de 1.137 metros. También se han recuperado otras piezas de excepcional interés documental como un grifón bronce, una plancha de cobre perforada a modo de respiradero y tres roldanas de bronce con restos de madera por analizar. Las de menor tamaño como un pequeño grifo de bronce, una plancha respiradora de cobre o las tres roldanas de bronce porque nos ayudan a conocer aspectos inéditos y detalles de la vida en la fragata. El equipo ya ha empezado los trabajos de limpieza, desalinización, conservación y estudios de los restos recuperados. Está previsto que todas las piezas, junto con las extraídas en las expediciones realizadas en 2015-2016 al yacimiento del Pecio de las Mercedes, sean incorporadas en un plazo aproximado de dos años a la exposición permanente del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena.